Los escuadridos dicen que no en este programa, pero ¿cómo lo ven? No se lo pierden. Por cierto, hay uno que no se lo pierde, estaba allá en Miami, ¿no? Y dice, ese programa de Diosado es muy malo. Ese programa de Diosado es muy... Nadie lo ve, es muy cómico, dice. Dice que el programa es muy malo, muy cómico. Ah, porque... Yo la semana pasada saqué algo aquí de unas cosas que este señor andaba planeando con Leopoldo López y un tal Julio. ¿Usted sabe qué Julio será ese? Yo no voy a decir el apellido, pero un tal Julio. Lo nombra él. Lo nombra. Y yo lo saqué aquí. Después leí lo que estaba el contenido. Entonces llegó por allá y salió y dijo, No, ¿cómo es posible que me van a grabar? Eso es delito, no sé qué cosa. Delito, delito. Es planificar levantar un avión para matar 2.600 personas. Eso sí es delito. Terrorismo. Y entonces me reta. Yo sé que tú no vas a sacar... Retándome a veces yo saco la grabación. No te la das evidente. Si tú eres evidente, ¿por qué no adivinas quién te sapió? ¿Cómo dices tú? No eres muy bueno adivinando. ¿Por qué no adivinas? Porque ¿quién te sapió? ¿Quién te sapió? No. ¿Verdad? Porque eso no es sapiar. ¿Quién informa de las cosas malas que tú estás intentando hacer en Venezuela? Es muy bueno en eso. No te la das evidente de América. O sea, tridente de América. Pero evidente no eres. Un farsante, un charlatán, un estafador, pero malo como ser humano. Malo, malo como ser humano. Entonces ellos hablan y se ponen una musiquita esa de mar. ¿Cómo se llama eso? De mar y campanitas para que crean que son gente de paz. Gente llena de odio. O sea, como tú me retaste a mí que yo no iba a presentar el... ¿Cómo se llama eso? El video, el audio, te lo presento. Vamos a ver este... ¿Lo tenemos listo? Dale pues. De un masazo audiovisual. ...un hombre aquí la vez pasada. Voy a leer algunas cosas que tú dijiste aquí. Y si sigues hablando, voy a sacar la conversación completa. Necesito comprar unas tarjetas. Tengo tres millones, son cinco en total. Eso es Reynaldo Dos Santos. ¿Cuánto necesitas? Dos millones. Necesito. ¿Para qué sirven las tarjetas? Para levantar unos aviones. ¿Sabe qué aviones? Sukhoi. Hola amigos, esto es Caminos. Quiero comenzar este programa agradeciendo al señor Diosdado Cabello por todo lo que me ha hecho, todo lo bien que me ha hecho en estos días. Gracias. Sigue, sigue hablando de mí. Sigue hablando de mí. Sobre lo que dijiste, lo que dijiste en el día de... en el último programa. ¿Por qué no muestra el audio? Dice que si yo sigo hablando vas a mostrarlo. Pues échale bola, muéstralo, muéstralo. Otra cosa, denuncia a tu sapo. Anda, dinos quién es tu sapo. ¿Tú crees? ¿Tú crees Diosdado que a mí me preocupa que me esté grabando un sapo tuyo? ¿Hay algún negocio? ¿Cuál negocio? No hay ningún negocio. No hace la resistencia ahorita. Nosotros somos de los que estamos ahí y creemos que esto hay que sacarlo con un guatemilito. Y estamos trabajando para esto. Toma, necesito comprar unas tarjetas. No suelo con un parque. ¿Y te voy a irte con la otra parte? Tengo tres millones. Hacía un cinco en total. ¿Y cuánto necesito? Dos millones necesito. ¿Y lo de la gente va? O sea, ¿cómo lo verifica? O sea, ¿cómo...? Los aviones tienen un número de serie. Pero no es solo eso que hay que pagar. Hay que pagar otras cosas también. Hay que pagar lo del personal que viene para apoyar. Mira, nosotros vamos a contratar a mil quinientos hombres. Para que se junte a los otros que están ahí. Porque si no, no tenemos superioridad. Hay que tener superioridad en Caracas. Caracas es el problema. ¿Entonces con quinientos personas pueden hacer algo? Sí. Siempre que tenemos superioridad en Aérea. Tú con aviones sobrevolando, cualquier carajo que asume la cabeza ahí, blum. Pero eso solo es posible con las tarjetas. Lo que quieren que ellos te den, ¿cómo van a hacer para recibirlo? No quiero que me den el dinero a mí. Si quieren ellos pongo un carajo con el... Pero que ponga con el dinero, ¿no? Que ya... Claro. Ajá, pero yo no le voy a preguntar a quién se lo van a mandar. No, yo lo que quiero es que ellos pongan un tipo. ¿Sabe qué? Este tipo tiene la chequera. Venga acá. El tipo va con la chequera, si quiere. Yo lo que quiero es que cuando los carajos estén allá, que se van a echar todos que les eche el culo al monte aquí. No, porque no me pagan. No sé qué. Y así tienes control de lo otro. ¿Ah? Y así tienes control de lo otro. Claro. No, de lo otro yo ya tengo el dinero, tengo la plata. Ok, me dieron el dinero. Yo ya tengo el dinero, de lo otro. Nosotros asumimos el gobierno y el día siguiente nos debemos un centavo de deuda externa de Venezuela. ¿No la deben? No. ¿Cómo? Eso sí es un milagro, ¿no? ¿Y cómo morir? Tengo un amigo brasileño que me va a poner el dinero. Va a comprar toda la deuda de Venezuela. ¿Qué es lo que él quiere? Quiere montar en Venezuela. Quiere que le dé a él en Venezuela una concesión para montar una fábrica, una de esta de nafta. El tipo de Brasil es conocido como el rey de la soya en Brasil. Es uno de los hombres más ricos de Brasil. Tiene un grupo que se llama Corporación Bonfiglioli. Esa corporación controla una empresa que se llama SICA, que es la industria de alimentos de Brasil. Vende todo lo que es enlatado, que es SICA, en Brasil. ¿Y cómo ves el que es? Tengo una pregunta, Ignaldo, del tema de abajo. O sea, ¿cómo lo ves tú? O sea, la gente se ha mantenido en la calle protestando. Lo que pasó ayer fue fuerte, ¿no? Y va a ser más fuerte el lunes, ¿eh? Lunes es la guarín basura. Todo el mundo va a tirar basura en la calle. En una campaña grande que está montada hace dos semanas. Más, la resistencia en la calle ahorita, el líder de la resistencia soy yo. Y la gente me hace caso. Hoy había dos trending tops montados, los dos son míos. Pero, ¿no puede que te iba a hacer? ¿Viste el gobierno de Jota Jota, no? Ajá. O sea, ¿cómo es eso que nombran a Jota Jota como el asesor de Uribe? Cuando nos viaja el asesor de Santos, pero también el asesor de Uribe. Y como un asesor, pues, ellos son enemigos. No, no, no. Una cosa es lo que pasa con Jota Jota. Pero que es un venezolano que es asesor en área de candidatura. O de mí es como un narco. Por más que Santos supiera, o sea, cuál es el papel de Jota Jota. Cuando tú manejas campañas de este porte, de este tipo, es normal, es normal en Latinoamérica que se hagan negocios con narcotráfico. En México hay un tipo llamado Fidel Herrera, que es el gobernador del estado de Veracruz. Fidel Herrera, todo el mundo sabe que Fidel Herrera es testaferro de los carteles de ladrones en México. Y Fidel Herrera, Fidel Herrera es socio de Jota Jota. Si se destapa la olla por ahí, está por ahí. Mira, mira, si tus amigos nos dan lo que nosotros necesitamos en tres semanas, nosotros acabamos con este pedo. Y lo más importante es lo de Jota. Sí. Y la gente. En casa militar tienen 2.600 personas. Hay que mirar todo. Y a esta gente tú tienes que eliminarlos, neutralizarlos. Y tú sabes que con un avión haces esto, ¿verdad? Bueno, tenemos 11 helicópteros artillados. Pero los helicópteros se levantan y vienen los sucos y los tumban. Tienes que tener los aviones arriba. ¿Y confía en los pilates? Sí. Porque eso no pasa. ¿Tú te parece que como está llevándole un golpe de estado del 27 de junio, creo, que la mire bien, la bomba que se llueve de fuego en el truto? Yo no sé cómo es ahora. Yo no sé cómo funciona eso. Funciona con una tarjeta. Claro, pero en aquella época la bomba había que calibrarla. Eso es lo que queremos evitar, porque las tarjetas ya vienen calibradas. El avión tiene un número de serie. Viene todo para este avión, con los números de serie, con todo. Pero hay una tarjeta madre. Esa tarjeta madre tiene en los carajos estos, justamente esos que están diciendo tú. Son bielorrusos los que están ahí. Claro, pero eso es lo que tiene con todo el avión. Sí. ¿Para qué me traigo? ¿Tú te vas a ir mañana a ir pensando? Ahorita voy a ver cómo hago. ¿Y qué te va a hacer el ruido? ¿Y de aquí? ¿Y cuándo resuelvas eso? ¿Cuál es el siguiente plan? Mira, si mañana me dicen que sí, yo tengo una reunión aquí, mañana a las 4 de la tarde, con unos coroneles y un general, para coordinar ya las operaciones. Y si todo va bien, creo que hay unas... Yo calculo que en dos semanas ya tenemos eso listo. Lo que pasa es que los militares quieren que una vez que den un golpe, que yo vaya. Mira, los militares que están ahí casi yo, yo he unido a 16 de los que están ahí, yo los he unido. Que los agarre aquí, los agarre allá, los agarre allá, los agarre y los uní. Le enseñó por ahí se llama Reinaldo. Tú me dices si seguimos, Reinaldo. Me dices si seguimos. Por eso, ¿se acuerdan? Era que él decía que el 5 se va a Nicolás. ¿Eh? ¿No era el 5? En 5 días se va a Nicolás, ¿no era lo que decía él? En 5 días. En 5 días vas a comprar las tarjetas, ¿ah? Fantoche y además cobarde. Desde allá en Miami, no te vienes para acá. Era mentira, señor Fantoche. Tan buen vidente que eres y no adivinaste nada de eso. Te la vendo, pues. Veo aquí... Ajá, que Reinaldo dos Santos va a quedar descubierto como un fantoche, farsante, mentiroso, cobarde. Asesor de Leopoldo López. Quiero que el país lo sepa. Asesor de Leopoldo López. Porque eso le metieron en la cabeza. Tú vas a ser presidente. Y esos muertos vienen de ahí. Esos muertos vienen de ahí. Y se hacen los locos ahora. No, eso es mentira. Y cuando dijimos esto la semana pasada, se burlaron. Búrlense. No nos van a poder vencer. No nos van a poder vencer. Y tú me puedes denunciar donde quieras, dos Santos. Yo no estoy de problema por eso. Tus amigos allá en Estados Unidos una vez me denunciaron porque le fui a entregar un millón de dólares a Bin Laden, según ellos. Me fui de aquí para la India encontrar Bin Laden y entregarle un millón de dólares. Vamos a seguir a lo que vinimos, pues, con los mazazos. Gracias.